Muy buena gente que hay. Bienvenidos otra vez a la abalancha de los orcos continúa con un rugido atronador, el montón de cabezas del jefe de guerra Gorguts aumenta tras cada batalla y con cada victoria, el número de cráneos dignos de ser poseídos se hace más pequeño. La última cabeza que el jefe de guerra pretende es la que reposa sobre el cuello del señor del caos Krull. Por el acceso con la perla de Lord V, Gorguts atrará a Krull a una batalla que no podrá ganar, si es que el jefe de guerra tiene algo que decir al respecto. Vamos a ver, la guerra se va bien, pero hay algo que faltan. ¿Mas escuelas? Eso es todo, ¿viste? Me trajo las escuelas de todos los líderes de guerra que me maté. Un escuelo escuelo y ese escuelo farseal. Entonces, ¿quién me falta? Oh, sí, ese escuelo de Krull. Necesito su cabeza para mi púntale. Y tú sabes cómo estoy haciendo él a venir a ir a mí. ¿Vas a llamarlo a grot? Nos llamaremos ese plan estúpido. Lo llamé después de ti. No, no. La manera de llamar a Krull, maldita, es atacar a su titan. Entonces, él va a venir a mí. ¡Ey! ¿Por qué estabas gritando? Porque te llamaste un plan después de mí. Shhhhhh... ¡Jajaja! Ahhhh! ¡Jajaja! ¡Ha cantado eso! ¡Mai! Esto es otra cosa diferente! Este es otro asまだ de poo del mar... Esto es que es por eso soy más más general de Krull. Para alcanzar a Krull, tenemos que robarlo de sus pobres. Esto significa atacar a los titan. Así que Krull no tiene la que sende a sus guardes para proteger a los titan. Y luego, cuando los chicos de Krolls han ido, dejándolos malos, atacamos a Kroll y tomamos su espalda. Y luego, cuando los chicos estamos aquí, les gusta tanto el titán, jajaja, traigamos nuestro guag hacia el titán. A ver que vea. No sé si hay imperiales aún por aquí y todo. Guay, no son pocos, mai. Mejor que vaya este grupo por este momento de escuchar. ¡Gork! ¡Los trabajos son buenos, boss! Oye, no he dicho que vaya a molesto. A mí se están compartiéndome en contra de Krolls. Esto vamos a mejorarlo. Vamos a usar otro grupo. Aquí tenemos otro grupo de construcción. Tengo el poder de Gork y Mork. Quiero entrar en contra de los chicos. Vamos a mejorar esto. Vamos a hacer puntos de energía. ¿Estos brazos? ¿Quién está siendo fuertes? Vamos a hacerlo muy bien y fuerte. Tiempo para construir cosas. Quiero entrar en contra de los chicos. ¡Y ahora me ayuda a los orques! Y vamos a mejorar esto aquí. Esto lo mejoro por si acaso. No tenemos energía. Ni me molesto en esa represalia, la verdad. Con el tanque ya. Con el tanque ya. Con el tanque. Seguimos más que he hecho. No, este bici se mueva quieto. Este bici se mueve mucho. Vamos a ponerlo aquí. Tenemos energía. Ahí estamos. Perfecto. Más torres. Más torres. Más torres. Vamos a mejorar esta torre. No, esto tiene más alcance. Si es mejor, lo que he pasado es que me fijé contra infantil y también aumenta el daño que pueda hacer. No. No vamos a aumentar alcance. O sea que por ejemplo esto aumenta la tontería. Que más energía por aquí. No sé por qué. No puedo construir aquí pero bueno. Tenemos todos los que podamos. Ah mierda. Ah, déjame no puedo construir porque están aquí los... los conductores. No. Finally no puedo construir aquí ya. Vamos a construir их. sechs, seis, seis. No, este es otro. Allá está ahí. No puedo construir aquí ya. Vamos a construir ahí. Vamos a construir ahí. Bueno, ahí está. Es que solo pasa con... Toma, me he hecho un chonto, tío. A ver, si necesito aquí también hay más torres Wagh. A ver si también me gustaría hacer misiles. No estoy haciendo nada. Y por aquí también me gustaría hacer torres. Vale, vamos a machigarlo. Por aquí también la almería. Y sigamos, a ver qué más... Mejoramos esto, torre también de aquí. Vamos a mejorar también la opción de requisas. No podemos poner falta aquí, bueno. Vamos a mejorar la opción de requisas. No, esto no lo quería. No lo quería. Vamos a bajarlo ya. Casi casi. Si... Uy, ahora... Y otra media tampoco me iría mal, lo que pasa es que no tenemos energía ahora. Ahora bien, perfecto. Aquí vamos a tener que hacer otro... otro taller mecánico. ¡Están bajo ataque! No dura nada esa guardia. Esto me gusta mejorar los misiles. ¿Dónde está la lucha? ¿Por qué es demasiado grande que me diga eso? Y aquí vamos a dejar los tres primeros. Y aquí... Esto de aquí. Y esto también. ¡Sada! ¿Qué? No estaba escuchando. ¿Estás listo para el estompe? Vale, vamos a seguir haciendo más... Más de estos, si podemos, perfecto. Necesitamos el fuerte orco. ¿Cómo va aquí... ...el KO? Deciendo palizas. ¿Ahí tenemos a Krull? Sí. Sí. Sí, en el KO. Pero mira, a ver, aquí ganó 85 de requisa y mira cuántas requisas ha ganado. Es que esto tendría que decir lo normal, lo que ganaba. Pero es que la verdad es que la anterior partida ganaban poquísimas requisas. No... Vale, son 300. Por lo que tenemos que hacer es un taller mecánico por aquí también, para que los vehículos, porque por aquí me parece que es cortado la cesa. Posito sesenta, cien. Chatarra no tenemos por aquí, no, no, está aquí abajo el chatarra. Puta, aquí podría hacerlo, pero está un peli complicado la cosa. Oh, pues entonces todo se acomplina, dice hacerlo por aquí. Claro, aquí no podemos porque se interpone esto, pues no habrá que hacer lo que trae. Que peña que aquí no me deje, imagínate, a lo mejor aquí se me hubiera dejado. Te hecha, ¿estás mejor de ahí? No. lame, bien. Hemos dejo que primero ya aktivamos estos dos. ¿Estás good? No. No, no vamos a ver nada más. Pues pero sigamos mejorando todo lo que podamos, por ejemplo esto. Vamos a ver, también hace unos nobles ahora. Unos nobles, también vamos a hacer unos creviadores ahora también. Madre mía, pocos cadáveres hay ahí. No tenemos esto, lo que vamos a hacer es el tanque saqueado. No lo he tenido en cuenta. Bueno, esto también vamos a repararlo. Tenemos aquí otro tanque decir. No, 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 no tanque. Estos salen de aquí. Hombre, al fin tenemos esto ya. A ver, que podemos hacer de mejora. Vamos a hacer este 8. Este por aquí, me faltan requisas ya. Estamos haciendo primero la adopción de requisas, ¿no? Pues primero la adopción de requisas, que vamos a hacer más rápido. Después esto. Y... Esto, que no tenemos más requisas también. Ahí está. Y yo después. Que, ¿Que? ¿CRAGárselos desde entonces? Sí, no quiero que cargarlos al final. No sé cómo cogemos a cargar nosotros los necroes, ¿se parece? Vale, ahora vamos a hacer una selección de energía, aunque tengo bastante energía, pero con las mejoras no hay una energía solamente. Puede que siempre tenga ningún sitio. Vale, vamos a hacer la mejor energía. Va a cochar 150 requisitas. Yo creo que ante la mejor energía vamos a hacer mejor esto. Esto ya se ha mejorado. Es igual. Ahora sí que sí vamos a hacer la mejor energía. Esto que hace, por cierto. Que no puedo hacer ni tanques, ni tanques, ni mamuts. Podemos joderse muchísimo, no sé por qué. Vale, ahora sí vamos a hacer la mejora de aquí. Sí. 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 Ah mira no tengo puesto esto, estoy en cuanto a la escuadra, pues ya está, ahora lo que hay que hacer es mejorar la escuadra, los nobles a estas tonterías, porque esto lo que da es moral, verdad que nada, ¿no? En toda la pasada, lidera el fiega, puedo aumentar la moral, si, puedo mejorar solo las potentes armas de algún cuerpo, y cuando el fonte sigue, esto va a dar, ah, estoy a ponerle esas tonterías, vamos a hacer un mecánico cuando podamos, y despues unos nobles, lo voy a hacer tambien me asoma hasta ahora, guau, cuando pueda, porque no tengo suficiente aun, no me dejan, y aquí si puedo hacerlo, mal colocado ahi, guau, ya me han quitado todo ya porque estas haciendo mecanico me dieron, no se, no se si iba a hacer aquí la torre, si. y 1 pelota al menos, craigo, porza, ischeno, ascaponés en miro y una enorme pelota, ¿Y al menos lo vamos a hacer aquí verdad? no se si pedí, pero no se ve alarma, no se le sacaron a mi, no?! y tengo una nua por liga de miro sacaré uno de mi gercha y por aquí también vamos a hacer falta más pero por aquí ya esto, aquí ya es bien esto va mejor también por si acaso a ver si hacemos ya esa escuadra nobles, cuánto he puesto los nobles, 15, 15, 15 ya está haciendo ya, perfecto, cancelamos, aquí vamos a hacer ya pues también por eso a ver, esto se puede ir de aquí, digo yo, ¿no? no es mal, porque si no tenemos un problema vale, tenemos un problema, le he dejado que te has caído, vale, igual vamos a ver por aquí tenemos unas cuantas latas de asesina por aquí tenemos unas cuantas latas de asesina esperar que se mejoren todas las cuadras de nobles podríamos hacer otra de lo normales también, vamos a ver un matasano vamos a hacer matasanos, pero para echar el cuadrado de aquí atrás, que esté atrás el matasano que es el que cura, como si fuera el bibliotecario, ¿no? el bibliotecario por la cara, el apotecario de los marines por cierto, esto cuestan dos, una población, esto cuestan dos latas no me da vuelta, vamos a hacer, vamos a hacer desentos con vamos a intentar que esté atrás cuadernobles, ¿cuántos quedan? tres disponibles creo que me van a hacer todos los dos, para tener todas las chicas vamos a hacer también esto esto por aquí, vamos a poner misiles lo que puedo hacer aquí con mucho lo justo, entonces el noble bueno, es que el noble da moral, vamos a hacer el noble también para que cuesta más población, pero bueno, da igual y con todo esto, que empiece y con el ataque y con el ataque y con el ataque a ver los enemigos atacar los puestos avanzados imperiales los guardias humanos son un gorro que no para de atacar destruir los puestos avanzados y haz los orcos wow lo que pasa es que me falta aquí una unidad de... de estos de estos madre mía que matanza aquí la he liado no tengo que haber hecho esto no tengo que haber hecho esto no tengo que haber hecho esto un vehículo ya me pregunto que ahora... ah en cambio no hay para... ahora hay un río para que no pueda pasar por aquí no, pero el río estaba antes no, 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 el río no estaba 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 wey vamos a tocar nada está aquí nada está aquí a ver vamos a hacer que todos estén separados y vamos por el culo me pongo cerco ahí tanto vale no, es que no me guía a ver ustedes, que... que ya lo estás haciendo a ver no, a ver adelante ¡Pero tanque! ¿Esto que va a ser pero tanque? Oh no, no te cuesta que cojo en el último gesto se pueden caer tranquilamente de los los levantarán. ¡Mierda lo elegida! ¡Qué buena velocidad! ¡Madre mía! ¡Qué riesgo de muerte de guardia hay aquí! Pues en realidad, por cada orco que muere, parece que son casi 5-40 menos los que mueren casi tras batalla. Igual en el lore. Bueno, me parece bien que me ha pasado, cada orco que muere hay un ruido con guardia. ¡Tío! ¿En serio? ¿Me voy a gastar pa' en el otro rato? ¡Mierda lo he guardado! ¡Mierda lo he guardado! ¡Mierda, toma por culo, guillo! Porque vamos, si lo vengan todo el rato, nos vemos por acá. ¡Muchas gracias! Porque me parece incisible. Por favor, déjame saber más, Kiffin. Ya estaríamos cagados ahí todos, ¿no? ¡Perfecto! No os pedo tan que tenga que haber hecho, pero bueno. El puto es que por aquí abajo tengo que ir por cojones aquí. Y aquí... bueno, aquí quedan guardias aún, porque me gustaría ir a este punto de caramaría. Así que venga. ¡Llega! 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 ¡El...boss! ¡¿Quién está siendo disparado?! Me encanta seguir. ¡Mierda el tiempo de operar! ¡Esto va a hurtar! ¡Es que no! ¡Yo tengo el poder de Dios! ¡Mierda el tiempo de operar! ¡Mierda el tiempo de operar! ¡Llega el tiempo de disparar! ¡Vamos a hacer esto por aquí! ¡Sos dos no se hacen y se han atacado ahí! ¡Vamos a ver mecánico! ¡Venga! ¡Venga! ¡Métete! ¡No quiere! No quiero hacerlo, ¿eh? ¡Venga! Primero vamos a quitar los Lemanra, en medio que hace muchísimo año los Lemanra, son los que revientan. La Guardia en sí hace mucho. ¡Anda va! ¡Anda va! ¡Ahh, mi keep' ¡Ahhh! ¡Oh, mi pasas, me muerto! ¡Tambi no morir! ¡Anda va! ¡No se pierde! ¡Anda va! ¡No! ¡No! No puede, no te vi eso. Ahí va. ¡Ah, bueno, perfecto! Y capturamos el punto este. Vamos a llamar a todos los que hay aquí. Como todo el turno. Y esto por acá abajo ya está. Vamos a ir. Nos ganamos estas torres. Si podemos, lanzamos misiles. ¡Mira! Eso sí que no lo esperaba. ¡Tengo esta cosa que querías! ¡Soy el gran boss! ¡Waldraith es el primer de la lucha! ¡Mira! ¡Solk! 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 ¡Quiero que se acercan con los bolsos! ¡Llegar a Krull y desafiarle un duelo! Krull quiere luchar. ¡Ja, ja! Llemos el Lairwag a él. ¿Podemos eso? Como siempre vamos a hacer los... A ver, no podemos. Vamos a esperar a que podamos. Sí, sé que estamos esperando aquí la acción. Ahí se lo corte muy rápido. ¡Mira! ¡Será que vamos a ir por una... Eso es un punto de escucha! ¡Fredador! Vale, estos misiles... Esto es normal. Vamos aquí. ¡Uy! Mejor hay aquí un noble. ¿Y aquí qué diablos hay? ¡Me cago la hostia, Horwitz! ¡Claro! ¡Esto es lo que va a ir. ¡Esto es lo que va a ir a mi lado! ¡Esto es lo que va a ir a mi lado! ¡Muchas gracias a ti! ¡Necesitamos que ir a tu lugar! ¡Que se vea la verdad! ¡¿Que tú quieres?! ¡El lector está aquí! ¿¡Esto es lo que nos ha quedado en la puerta! ¡Esto es lo mejorado! ¡Esto es lo mejorado! ¡Esto es lo mejorado! ¡Esto es lo mejorado! Hay una torre por aquí Yo, ¿qué pasa? Hay una torre por aquí La Wardra es la primera en la lucha Nosotros somos los orques, y tú no eres la torre ¿Alguien no sabe eso? Me falta mucho ¿Ya va a hacer un necron ya? ¿Qué coño es esa línea negra ahí? ¿Qué coño es esa línea negra ahí? Pues sí, ahí están ¿Qué coño es esa línea negra? ¿Qué coño es esa línea negra? ¿Qué coño es esa línea negra? Bueno, es hora de cambiar eso ¡Bien, todos estos gritos amados! Es hora de introducir los necrons a la guerra! A ver, demasiado objetivo. Bueno, pero también me lo quedo guarde y ya lo vamos a ver. Le estoy las piezas del titán para fastidiar al Krull. A los humanos les canta ese titán. Vamos a quitárselo de destruirlos. Joder, pues eso tiene que haber un adicionante, Capón. Derrotar a los necrones. A los humanos les encanta ese titán. Ah, no, pues sí está el mismo. Que le hubiera dado. Ahora. Esos soldados muertos eran muy duros. Pero los orcos sabemos mucho de pelear también. Aplastemos, rompamos y destruyemos a esos soldados muertos. Que va a ser pocos, o qué? ¡El flujo está ahí! ¡¿Quién necesita el flujo ahora mismo?! ¿Por qué tú dices las ordenes? ¡Los desplazarlos! La putada. Es que no tenemos vehículos. Joder, sí los tenemos pero no los estoy bien dando cuenta. A ver, por favor, id para adelante, por Dios. A ver, que si no estoy ahí, cabrones. A ver, que la moral se vaya a favor. A ver,ored en lo mismo, os trago el monitario. Lo saco las arrasamos? Es que el demonio estaría muy duros, vehículos. Estos juegos eran el coño parecido. A ver, no lo saco las arrasamos. Es que se llama los dos vehículos, vehículos. No, 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 no. No, no. Es que no estaban, no lo saco las arrasamos. No, no, no. Pero si hagas. Estos jugadores me han parecido. Estos jugadores han parecido. Ah, a ver si adivinamos. Los bicos están todos en mi base. ¿Esto lo hemos mejorado? Los misiles... No se vayan a comer, no se vayan a comer. No se vayan a comer. No se vayan a comer. ¿Me cago en el primer lugar? No, no se vayan a comer. En el segundo que tengo una bala palma No hay nada más, Kiffin. Vaya hombre, esto también me ha perdonado. Por cierto, la otra sesión también está por aquí. Vale, es que no puede pasar. Mira, deja eso. ¿Pero por qué ya no estoy atacando? Hablando del titán, que dejaría el puro titán ya, tío. Madre mía. Esto sí que vale que se lo carguen, pero joder. Deja al titán tranquilo. Esto no puedo hacerlo aquí, ¿no? No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Ya es acudido mi acerbeta. ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡No quiero estar aquí con los chicos! ¡Soy la fuerza de Gok y Mok! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! no ah 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 ¡Gracias! ¿Puedo hacer los tanques que hacen eso, tío? No, no puedo. No me deja. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh no. Madre mía que está bajando acá. ¿Qué es eso? No hay que irme, no hay que irme. No hay que irme, no hay que irme. Por qué tienen que pasar por el caminito de este en vez de por aquí, tío, esto tendría que haberlo quitado. Que por cierto me jode muchísimo que los necrones me han pasado de la guardia. La guardia es una teoría de la guardia. Estamos todavía tratando de operar. Esto podría afectar. La guardia. El mecánico me ha echado una vuelta. No lo ve, no lo ve. No lo ve. Madre mía, los orcos. Para que ese edificio fallen más. Coño. Madre mía. No he estado delante. Nunca he ganado a mí ese cañón. Ah, que faltan más necrones, ya decía yo. Aquí tengo los trabajadores. Algo me dice que no. He estado delante. No lo ve. Espera, espera, ustedes. Ida por esto. Yo estoy igual. Yo estoy muy jodido. Y por si acaso aquí tenemos más torres. Que nunca debe saber. Algo se separado... Algo se separan. ¿Lo que he pedido aquí? En el marco de la guerra. Ah. Que atacados. ¡Más sabrosos que pasamos en un pelea! ¡Más sabrosos que pasamos en un pelea! ¡Más sabrosos que pasamos en un pelea! La guerra en esos mecánico fue divertido. Me perdió lo que atacaron. ¡Más sabrosos que pasaron en un ataque! ¡Más sabrosos que! ¡Más sabrosos que no lo hicieron! Es hora de ir a un pelea! ¡Más idea! Hay un tío por ahí suelto, casi donde está. No vale tanto de aquí. ¡No me preocupes! Finalizar todo con Krull. Estos soldados muertos eran duros, pero no lo bastante para los orcos. Ahora vamos por Krull. ¡Matemosle! ¡Wuah! Pues sí, llegué a donde lo maté. ¡Madre mía! ¿Están caídos todos los... Todos los mototanque o qué? ¡Vamos! No, no estoy ahí porque esto tiene que estar ahí. Porque no hay hasta eso tanto. ¡Maldre mía! ¡Maldre mía! ¡Vamos! ¡Maldre mía! Lo que ha pasado todo. ¡Pero por qué no está yendo! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Que no está! ¡Vamos! ¡No está! ¡Pero por qué no está yendo! esto no se ha acabado ya ahora esta la ganando malita sea No se que jamás ha hecho el tipo que si no Nosotros también no teníamos cargarnos a este Eeeh, como va la cosa Ufff, los pedatanque Si tuviera pedatanque, pues me lo cargaría más fácilmente Me traemos un segundo No, ya no voy Y este no sabe como matarlo Pues si no la haría Que no puedo sacarlo de ahí el pobre Se quedó atascado Llego siendo por el imprimir la emoción mía No voy a pegar por culo ese Eh, no, pero no Pues lo he hecho y no le paga nada Ok, ahora Y ahí por si acaso Vamos a hacer el metro de Gretchen Vamos a hacer el metro de Gretchen Que por cierto un petalón Ah no, matazano no puedo hacer más Vale, digo, debe decir Que se más matazano que son gratis De mi población Pero no, aquí todos los golpes Todo, todo Todo Cuesta población No me voy a quedar atascado Por favor Este es de los huevos ya ¿Qué hay aquí? ¿Qué se ha quedado ahí? ¡Vamos a ver, muy bien! ¿Qué es lo que hacemos? Conocí ¿Qué es lo que hacemos? ¡Vamos a ver el primero! ¡Vamos a ver el primero! ¡Vamos a ver! Ascríbete Vamos con el cañón 7. ¿Dónde coño van? La verdad es que lo que debía hacer, en verdad, es acercar más... ...las fábricas y todo eso. Yo tengo el poder de Dios y de Dios. ¿Va a la hora de ir a la gente? ¡Nos estamos tratando de ganar la guerra! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos allá y luchas! ¡Orx es el mayor y el mayor! ¡Vamos a volver a la guerra! ¡Vamos a volver a la guerra! ¡Vamos a volver a la guerra! ¡Madre mía! Esta batalla está dando demasiado. Y también es que mi ejército se ha separado. Esto ha sido un problemón. Yo no entiendo por qué no combate en cuerpo a cuerpo. Lo cual me están dejando torredadísimo siempre. A ver, esta de aquí. ¡Vamos a volver a la guerra! 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 학,Hello! ¡Ajázarme en solos, amigo míos! ¡Ajázarme en solos! ¡No se ha aproángasібren! ¡Te cuidÓ lo más! ¡No se espera algo! ¡¿Si prefijoslo!? ¡Vamos a la guerra rápa! La guerra de la guerra! ¡Vamos al cortso mía los de todas! Vamos a caer una base de Gull primero, antes que de Gull. ¿Queda alguien más por unirse a la fiesta? No, todavía están haciendo lo que deben. Golfear y machacar. Por lo menos el orco me ha gustado bastante, la verdad. Ah, creí que iba a ser casi lo mismo que iba a hacer con... que íbamos a tener que estar con el titán en este desarrollo, pero el orco no es muchísimo. Como siempre el orco es buena. Los orcos normales se están reventando como normales. Pero no, es que son los nobles. No, 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 no... Kruu ya tiene que estar casi cerca ya, lo que pasa es que tiene un corrom de aroes por ahí. Voy a hacer que se frete Korguchi y Kruu solo. Pero pote que tiene también un duelo de armas. Aquí tenemos monstruos de tanques... No, aún no. Yo creo que este después ya, Colbux se puede mirar hasta el que entra en el grupo. ¿Cuántos días viene? No, no se pasa nada. Si, yo creo que si que el puede solo, y si no puede solo pues tenemos un recuerdo, lo voy a guardar por si acaso. Voy a guardar la partida, que esto es lo mejor ya. PSA, no se si por aquí hay algo con PSA, a mi aquí, venga, guardad. Si. Posición de alto el fuego, por eso a lo mejor se liarían los cabrones. Está solo, no, Colbux? Ah, mira, ahí está. No, Colbux! Tu cabrón es mío. Te haré. 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 Te haré AHMADOS. Te haré. Te haré. Los homies imperiales, los hielos, esos cháos, y incluso esos necrons. ¡Eso fue una buena guerra! Y tu ponte stick tiene mucho de esos skulls. ¡Ese son tráficos! Pero lo que vas a hacer después, ¿eh? ¡No hay nadie que te pierda! ¡Eso es cierto! ¡Eso es el más grande y más malo de la guerra en el planeta! ¡Suscríbete a dónde está el más cercano del planeta! Bueno, pues ya sabéis dónde fue Corgut después, ¿no? A Kronos. Y nada más. Bueno, la verdad es que el aviso me gusta muchísimo, la verdad. Creo que esta creo que es la que más me ha gustado del final de todo. Más incluso de los... Bueno, la de mi planeta un poco está más mal, pero me gusta más este. Creo también eso es la del caos. La del caos también es muy interesante, ya veréis. Bueno, gente, esto ha sido todo de los orcos. Del desorden. Volvemos a empezar otra vez ahora con el caos. Son ya dos misiones. Y ya después ya... Vamos con... Dark Crusade. Así que nada, gente. Muchos por verme. Espero les haya gustado. Y nos vemos la próxima. ¡Ah, saludo! ¡Ah, saludo! Salud! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.